Comentos con respecto a esta puesta en escena, según escuchamos ahorita en la rueda de prensa, se da a conocer que se trae el espectáculo mayor, muchas veces en otras puestas se llevan lo menos, lo más ligero, pero ahorita se trae la mayor infraestructura de esta obra. Traemos 5 trailers con toda la carga de escenografía, una orquesta de 15 elementos, 35 actores, actores, acróbatas, toda la utilería y todos los efectos especiales, todos los recursos y las características que lo han hecho triunfar durante 7 meses en la República Mexicana y 32 años desde que se estrenó en Londres. Llega a Coatzacoal, Coscatz, llega al Centro de Convenciones, este es el Teatro de la Ciudad, una infraestructura que se hizo específicamente para obras de teatro, ¿cómo encuentras esta infraestructura tú para esta obra? Bien, nosotros traemos muchísimo equipo en audio e iluminación y nos encontramos con que tenemos, la verdad, una mecánica teatral bastante completa y que el Centro de Convenciones nos va a permitir dar una función inolvidable para el público de Coatzacoal, que está muy bien equipado y complementado con todo el equipo que traemos nosotros desde la Ciudad de México, el show va a salir increíble. En lo que viene siendo el área, ¿cómo encuentran ustedes los actores? Llegan a Veracruz, acabamos de tener unos eventos climáticos muy severos, ¿cómo encuentran las dificultades sobre todo para traer este equipo para esta obra? Sí, pues un poco complicado, vía terrestre está costando trabajo que llegue toda la infraestructura, pero lo bueno es que salimos con tiempo y que tuvimos justamente un día entre las presentaciones de Villarmoso y Coatzacoalcos para llegar, vemos que Coatzacoalcos se está levantando otra vez poco a poco después de estos ventarrones que han causado lluvias, que han causado problemas, sobre todo en sus vías de comunicación, pero también encontramos al público listo y dispuesto para ir a ver un buen espectáculo mañana. ¿Qué esperamos de Coatzacoalcos? Pues que les deje una huella imborrable en su vida, un espectáculo con música en vivo que hace llorar y reír a todos los que lo han visto, siempre que la obra termina, el público aplaude de pie, en todos los lugares donde lo hemos presentado, no será la excepción en Coatzacoalcos. Gracias. A ti.